De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Y 31, último día, no, si no les voy a decir porque no es así, ningún día podemos enojarnos, ninguno Nada que excusa que el último día, nada Señor no quiere que nos enojemos Porque al enojarme pierdo la paz Y al enojarme llevo el enojo a los que me rodean Y el Señor no, quiere que lleves paz a los alrededor Quiere que lleves amor Quiere que lleves consuelo Quiere que lleves unidad donde están todos divididos Donde hay violencia quiere que lleves paz Eso es lo que quiere el Señor Y miramos en este mes Ya como estuvimos Ojalá hoy día en la noche Ya hagamos en mi examen de conciencia Que espero que todos los días lo hagamos Porque eso va a depender como yo voy mejorando Porque si yo en la noche no hago un recuento De mis cosas lindas que hice Gracias Señor Y ayúdame para mantenerlas Ya no para sentirme orgulloso Sino que para que yo pueda seguir haciendo Pero también reconocer Y reconocer Me caí y actúo así De nuevo en esta escena Que no puedo cambiar Reconocer Decirle Señor Ayúdame Ya Y Él te va a ayudar Así que En eso vamos Y en este mes Yo partí haciendo estos propósitos Bueno Ya me enojé Soy una enojona Mal genio Pero me he dado cuenta Que en el día Me enojo Si tengo mal genio Pero harto menos que antes Gracias Señor Si Bien Y veamos que El último día Otra oración Otra oración Es la base La oración es el diálogo diario Que tenemos con el Señor Y mira como nos ayuda aquí A decirnos Y nos dice lo siguiente Dice Mira En el siglo IX El teadoso Rabano Mauro Escribió esta oración En el siglo IX Así que Y hoy día estamos En el XXI Mira como es tan Eficiente hoy día Ven Espíritu de Dios Creador Y visita El hogar De tus fieles Que tu luz Ilumine los ojos Y tu amor Se derrame En el alma Sé mano Vencedora En nuestras luchas Y sendero Que guíe nuestros pasos Que tus hijos Triunfen al mal Y reine la paz En sus vidas Amén El siglo IX Y en el siglo XXI Nos estamos pidiendo Lo mismo Nos estamos pidiendo Que nuestros hijos Que nosotros Triunfemos en el mal Y que reine la paz En nuestras vidas Te das cuenta Cuando dice la gente No, lo antiguo no vale A veces Aprovechemos lo antiguo Maduremos Y los errores Antiguos Las corregimos Pero aprovechemos Lo bueno Y lo bueno De hace dos mil años Lo bueno De que esta palabra Está escrita Es eficaz Es hoy Actual No que esta cosa De hace Tantos años Dos mil Dos mil años No Estamos en el siglo XXI Esas leceras No corren Ya Lo que hemos estado hablando No corren O corren Para ayudarnos Pero la gente Que está contra esto Dice que no Para que tú No lo leas Para que tú No lo transmitas Así que tú No, vamos Adelante Y mira el último Mensaje Que el Señor Nos regala Hoy día Último día En Ecclesiasticos 30 21 No te dejes Llevar por la tristeza No te atormentes Con tus pensamientos Un corazón alegre Es la vida del hombre Y la felicidad Le alarga la vida Tranquiliza tu espíritu Y consuela tu corazón Aleja de ti La tristeza Porque la tristeza Ha perdido a muchos Y ningún provecho Se saca de ellos La envidia Y la ira Acortan los días Las preocupaciones Hacen envejecer Antes de tiempo El de corazón radiante Tiene buen apetito Le aprovecha Todo lo que come Palabra del Señor Palabra de vida No es palabra mía No estoy leyendo Nada mío Estoy leyendo Lo que el Espíritu Santo Ha iluminado Para que tú y yo Lo hagamos vida Y vamos a terminar Leyéndolo de nuevo Para que tú Lo hagas vida A ti Con nombre y apellido A mí Con nombre y apellido No te dejes Llevar por la tristeza No te atormenten Tus pensamientos Si tu corazón Es alegre La felicidad Te alarga la vida Tranquiliza Tranquiliza tu espíritu Y consuela tu corazón Aleja de ti La tristeza Porque la tristeza Ha perdido a muchos Y ningún provecho Se saca La envidia Y la ira Acortan los días Las preocupaciones Las hacen envejecer Antes de tiempo Tú quieres estar Más viejita Por los años Pero no por las preocupaciones Ni la rabia Ni la envidia Eso nos arruga Muy bondamos así Que las arruguitas Que tenemos En nuestro rostro En la vejez Sean porque nos Alegramos Y la sonrisa Está en nuestra red Así que Señor Ayúdame hoy día A ser mejor Que mañana Exacto No Es al revés Hoy día Que yo sea mejor Que ayer Pero que mañana Sea mejor Que hoy Un besito Y bendiciones A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria De la alabanza Santo cordero Santo cordero Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios De Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea la gloria Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios A su bendito A su bendito nombre Sea la gloria Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre La alabanza Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios Santo cordero De Dios